Mierda, y ahí vamos pasando la noche, ¿no? Todo tranquilo. Puta, me están llamando, mierda. Sí, que la canción es ahora, esperamos un ratito, ¿no? No, tal vez es como publicidad de la Albertina. Hello. Eh, sí, habla el chico tiktoker con más de un millón de seguidores, boceador para el pueblo. No, mentira, no llego. Poquitos tengo. Sí, 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 poquitos tengo. Dígame. ¿Quiere poner publicidad? Mierda. No me está grabando, ¿no? Mierda. Sí. A ver, muéchame. Ahí va. Ya, 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 listo. Ya. ¿De qué instituciones llamo? ¿De una hamburguesería? Hamburgerería la colonial, mierda. Con su especialidad, hamburguesas coloniales. Puta, que son con huevo antiguo, ¿qué pues? Puta, hamburguesas clásicas, que parecen hambre, mierda. Ya, ya, se las hacemos con mucho gusto, mierda, puta chiquito. ¿Qué, cuánto cobramos? A ver, déjenme ver nuestros tarifarios para este tipo de restaurantes. Eh, bueno, cobramos solamente dos hamburguesas, oye. Dos hamburguesas nada más, por semana, sí, para llenar el buche, mierda. Sí, oye, también estamos mejorando. Mire, puta, con este banquito está así hoy. A ver, vea. Mierda. Con este banquito está así hoy, puta. Seis meses está en mi espalda, me ha doliado, ¿no? Sí. No, mejorando las condiciones siempre, ¿no? Sí. Que si damos factura, claro, tenemos que tributar. Han dicho que tiktokers, youtubers, personas que tienen negocios profesionales, los cocaleros, tienen que dar sus facturas, ¿no va? Todos tenemos que aportar. Aún es tiempo. No, además salí como público. Ay, perdón, 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 va, disculpa. Sí, 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 no, damos facturito, todo pues, biencito, bien. Ya. Puta, ya. Voy a esperar si ya me edito hoy. Ya, listo. Muchas gracias hoy. Hasta luego. Mierda. Ay, me olvidé decirle que le iba a volver bien popular, más, más popular que la burger, mierda. Puta, ¿no? Ya, ojalá que llame hoy. Pero, come por lo menos unos hamburguesitos fin de semana, ¿no?